Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos, vida son. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras, me clava tu amor. Despertar en el frío abismo de tu ausencia, es robar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra, me desangra el alma, me desangra el alma, me desandar el sendero que escribimos juntos. Es tocar un silencio profundo en el corazón, escapar de las brechas de un amor profundo. Es mentir de nuevo, por negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos, vida son. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras, me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta la zona sin quedar. Esta ausencia infinita de noches y días, no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría, las espinas lavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita, que se acaba la vida, porque no volverás, volverás. Ya lo ves, tu partida no condujo a nada, porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma, quedaría por verte, te olvido derrotar. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos, vida son. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia me grita, que se acaba la vida, porque no volverás, si me desangra tu partida. Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón. ¿Cómo olvidarte si no quiero, por Dios, amor y sin ti yo muero? Esto es el día de hielo, de piedra y silencio, que corta la zona sin quedar. Esta ausencia infinita de noches y días, no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría, las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita, que se acaba la vida, porque no volverás. Volverás, volverás, volverás.